En una ensaladera, mezclar cebolla, limón, tomate, culantro y sazonar con sal y pimienta. En un recipiente profundo, colocar la papa, achiote y formar tortillas de 4 centímetros. En la freidora de aire, colocar el chorizo y cocinar por 20 minutos a 120 grados. En una sartén caliente, dorar las tortillas por los dos lados, freír dos unidades de huevos con aceite vegetal. Para servir, colocar las hojas de lechuga, las tortillas, los chorizos, los huevos, la salsa criolla y el aguacate.